hola qué tal mi gente nosotros somos banda y los invitamos para que nos escuchen y claro que sí para que nos sigan escuchando a través de su canal av digital y esto es banda si no se diventa si esta mía yo no quiero llorar ya no te haré sufrir prometo que yo me he hecho no me molestas me ando alcobrando tu ventana para hablar duerme tranquila que no vuelvo a molestar y sé feliz con que tú querés mientras tanto yo voy cantando un poco amor y no me creas todo el poder del jefe con acento sin haberse así lo veía la gente con las cachas de alacastas que se veía fría sin importancia de esto así le gustaba de Tijuana hasta el D.P. no se había visto tanto billete de River nos vamos a recortar cuando se ponía a tocar era música de habla era policía julia los que siempre le alegraban su caballo era el R15 se pateaba con la vaca cantando de su tonto recordamos a Javier ese que más le gustaba todo el video con el estudio toda la lucha que con esta nieta se loumberaban su creating que es un pas anything que yo me encantado bueno todo lo reconoce no sé qué hacer con ella. Diario para el baile se compró con ella. Diario para el baile se compró con ella. Se me está grabando con la primera. Y la que te pida y la que te pida y la que te puede igualar. Y la que te pida y la que te pida y la que te pida. Y donde está el grito de las mujeres solteras. Ahora escucha el grito de las mujeres solteras. Ahora escucha el grito de las mujeres solteras. O sea que te pida y la que te pida y la que te pida. Ahora escucha el grito de las mujeres silencias. O sea que igual hay una gripe de las mujeres solteras. Lo agujero es que no se despliega. Bócaro y soy la famosa lechona Todos de todos se ponerán por lo quechona Todos de todos se ponerán por lo quechona Su marido dice, no sé qué sentadía Ya no me gusta el resto con la botella No me gusta el resto con la botella Se la entrega a la gente que no me dice Y la chora de los caballón Y la chora de los caballón La gente la mira y empieza a limpiar Brambos, brambos, chora, nadie te puede igualar Brambos, brambos, chora, nadie te puede igualar Brambos, chora, 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 gente te puede igualar Brambos, 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 chora, nadie te puede igualar Chora, 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 chora He bailado en el sol, con un camino que soy el norte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!